La Vianda, una compañía que también lleva más de 30 años en el mercado de la prestación de servicios de alimentación, sentimos orgullosos de ser parte de la familia de Cerro Matoso, haciendo unas buenas prácticas de manufactura, haciendo una buena prestación de servicios y lo más importante, la calidad de servicio con las personas y el buen sabor de nuestros alimentos. Hoy quiero darle gracias a La Vianda por hacer parte de la historia de Cerro Matoso, por ser esos aliados estratégicos que nos han acompañado en estos últimos tres años. Un excelente servicio e implementando platos saludables que nos han ayudado mucho en la organización. A pesar de que yo vengo desde abajo, pues La Vianda me dio la oportunidad de crecer. Yo estaba en Cocina Caliente, ahora pasé a auxiliar administrativa y pues la invitación a mis compañeras, a todos, es que se supere. Mi vida en La Vianda ha sido maravillosa también, últimamente he aprendido mucho. Tengo unos jefes que me apoyan también, me dan libertad de trabajo, me tienen en cuenta mis opiniones, también las aceptan. Y eso es muy bonito que comprendan a uno. Identificamos mucho porque somos una familia muy unida, muy unida. Se ve el apoyo entre compañeros y compañeros y resalto mucho el acompañamiento de parte de la administrativa. Hago parte del grupo ECO 24-7. Lo que ha sido una experiencia muy enriquecedora en el ámbito de los temas de seguridad, para el cuidado personal y el cuidado de mis compañeros. Vengo de la comunidad de Pueblo Flecha, ha sido una experiencia más en mi vida. Me supe defender como mujer, dándome la oportunidad a mí misma de que las mujeres sí podemos tener un futuro. No dependemos solamente de otras cosas para ser alguien en la vida. ¡En La Vianda marchamos la referencia! ¡Gracias!